Cuando era joven me quería ir del pueblo Empaque mis ilusiones y mi único pantalón Que de lo viejo estaba lleno de remiendos Y con marcas que al obrero siempre deje el asador No se me olvida que le dije un día a mi madre Yo me voy para otra parte porque quiero ser doctor Y ella llorando me abrazó y me dijo vete Que Diosito te acompañe y yo te doy mi bendición Mi bendición porque me voy para otras tierras Mi bendición porque no se si volveré Tu bendición quiero llevarla aquí en el alma Y es la esperanza que mis sueños lograré Yo sin pensarlo aquella vez me fui del pueblo Dejé a mis padres y dejé a mi viejo amor Y a mis hermanos que llorando me abrazaban Y decían que no aceptaban mi bendita decisión Pasaron años y también cambió mi suerte Cambió mi vida y el dinero me sobró Pero algo siento que me duele aquí en el alma Ver que mi novia de esperarme se cansó Mi bendición porque ya estoy aquí en mi tierra Tu bendición por muchos años me cuidó Y mi inocencia yo pagué con sufrimientos Pero hoy que vuelto le doy gracias a mi Dios Y es una bendición volver a nuestro pueblo Miguel Melgarejo Mi bendición porque ya estoy aquí en mi tierra Tu bendición por muchos años me cuidó Y mi inocencia yo pagué con sufrimientos Pero hoy que vuelto le doy gracias a mi Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!